La empresita del gatito de Facundo, perdón, de la novia de Facundo Rufael, Bruno y Guido Regio son los hermanos de Bianca, la novia del intendente. Y qué casualidad, porque proveen de hormigón a la municipalidad de La Calera a través de la empresa Hormishá SRL. En el boletín oficial figura la constitución de la mencionada empresa cinco meses después de la asunción de Facundo Rufael. Y a los meses proveyó de hormigón al municipio. Lo llamativo es que la empresa del cuñado de Rufael se comprometió con un capital de 120.000 pesos. Todos sabemos que el hormigón, o sea, la obra pública, maneja millones. Facundo, yo no tengo tetitas, pero si abrir una empresa hormigonera salía a eso... Llámame ya, hijo de una gran puta que abrimos una. El problema de no tener retajo y no chupar la correcta. Cierticita. Eitéamente. Eitéense. 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 practically collaboration. Armin. Preparé. scandale. Eitéense. Échéense. Éééé tremendousou�� álúcar. Eséééetense por que tokyo en celos históriá. Ééééé Éé提yen. Ééééééter. ¡Gracias!